¿Qué es la culpa de los cubitos de hielo? ¿Lloraron? Sí. ¿Pidieron por favor? Odio. ¿Me importó? En lo más mínimo. Lo único que me importó en ese momento fue salir disparado a la casa del viejo para arreglar todo el asunto. Si hay algo de lo que puedo sentirme orgulloso es que no es que atimo recursos cuando quiero lograr algo. Dicen que cuando tu única herramienta es un martillo, todo termina pareciéndote un clavo. No es mi caso. Desde el momento en que tomé el avión, tuve un mal presentimiento. Hasta ese día no sabía lo que era desconectarme. Igual solo a mí se me ocurre apagar el celular por ocho días y dejar a esos imbéciles a cargo de todo. Veinticuatro llamadas perdidas. Nunca más en mi vida apagó el celular. Nunca imaginé que en solo cuatro días iban a destruir todo el trabajo fino que hice con el viejo. Costó bastante convencerlo. El viejo fue más duro que la mayoría. A la mayoría los hubiese convencido con menos. Previo a tratar con un cliente de esa envergadura, dedico tiempo a investigarlo. Como si se tratase de una tesis doctoral. Sus gustos, sus aficiones, pero sobre todo sus puntos oscuros. Hay que saber qué botón apretar cuando llegue el momento. Si es que llega. En muchos casos no hace falta que la sangre llegue al río. El viejo fue un caso particular. Nunca conectó conmigo. Siempre lo evitó. Un consejo. Hay que ser muy sutil a la hora de insinuarse con gente así. Esa gente te lee. Saben muy bien cuando algo está sobreactuado. Están tan acostumbrados a negociar que jamás generan empatía con su contraparte. Están programados y mi tarea siempre fue desprogramarlos. El viejo fue uno de los más duros. Tengo que reconocérselo. Fue duro, pero al final, como todos, terminó cediendo. El trato era demasiado bueno para ambos y para un tipo de negocios no hay nada más sexual que ese tipo de cifras. Salí de la oficina hecha una furia. Ni siquiera pasé por el baño. Me esperaba un viaje de cinco horas y ni se me cruzó por la cabeza a liberar la vejiga. Así de embrutecido estaba. Subí a la camioneta, busqué la dirección del viejo en la agenda del celular y la cargé en el GPS. Conecté el teléfono y salí a toda velocidad por la ruta en dirección a la quinta, donde pasaría Semana Santa. El pronóstico había anunciado tormentas fuertes y posibilidad de granizo. El odio me recorría el cuerpo y me incendiaba por dentro. Si hay algo que aprendí, es que en ese tipo de situaciones, quien mantiene la calma, triunfa. Mi preparación profesional incluyó complementos como técnicas de autocontrol, yoga, meditación y hasta stand-up. El lenguaje corporal, la postura, la inflexión de la voz, la mirada, son elementos que hay que tener en cuenta en toda negociación. Convencer a alguien es un arte y como todo arte, hay que perfeccionarlo. No hay nada que me moleste más que la inoperancia. Siempre creí que el no ser útil a nadie es lo mismo que realmente no valer nada. Por eso me pasé la vida entera preparándome. Inútiles. Los odio. El primer tramo del viaje lo dediqué a intentar convencer al viejo por teléfono, aunque sabía que era imposible. A esto tenía que ponerle el cuerpo. Más que nada quería asegurarme de que el viejo estaba donde dijo que estaría. La tormenta se desató y el limpia parabrisas apenas alcanzaba a sacar el agua, que caía como una cascada en la luneta delantera. Volví a marcarle al viejo. Trató en contestar. Tuve que marcar varias veces. Quería ir ablandándolo un poco y dar la estocada final en persona. Estaba determinado a convencerlo, como sea, incluso a llegar a su familia y sus debiciones sexuales como moneda de cambio. Por esa guita no hay dilema moral ni culpa que me haga titubear. No hay nada. Nada. Pobre. Si supiera la cantidad de fotos y videos que tengo en el rígido de mi notebook no sería tan terminante. Iba a llegar y demostrarle de lo que era capaz. Ese viejo no me conocía. Sacando el dinero del medio, ya se había convertido en un tema personal. Ningún viejo decrépito me iba a decir que no, después de tanto trabajo fino. No con todo el material privado que tengo. Antes de cortar, le pedí que me reciba diez minutos por cortesía. Después de tantos años, no podía negarme diez minutos de su tiempo. En persona, la cosa iba a cambiar. Sabía exactamente cómo quebrarlo. A regañadientes accedió a darme diez minutos. Solo tenía que mostrarle una o dos fotos de las más explícitas. Para eso, solo tenía que llegar al destino lo antes posible. Antes de que se arrepienta o que haga pública su decisión. Miré el GPS y calculé el tiempo de viaje. Aún me faltaban dos horas, demasiado. El tráfico en la ruta estaba tremendo y la tormenta no ayudaba. El tráfico era un obstáculo, pero eso no iba a detenerme. Busqué una ruta alternativa en el GPS. Apreció un camino lateral menos transitado y con menos mantenimiento. Evalué opciones durante dos segundos y decidí tomar el atajo. Dejé atrás la caravana de coches y en menos de cinco minutos ya no había más señales de la ruta provincial ni del tráfico. Tampoco había señalización o indicios de algún parador en caso de que tuviera que cargar nafta. Miré el medidor y la aguja estaba más cerca del máximo que del mínimo. Un tema menos. Mientras intentaba esquivar los baches y mantener el coche en el centro de la ruta sonó el celular. De reojo alcancé a ver en la pantalla el nombre del viejo. Beltrán Santos. Me avalancé sobre el aparato. ¿Se habría arrepentido de recibirme? O llamaba para darme tranquilidad. Solté el volante para atender. La voz ronca del viejo se escuchó a través de los parlantes del coche. Rodrigo, no venga porque no me va a encontrar. Me estoy yendo con mi familia al Delta y no hay nada más que hablar. Tema cerrado. Tardé un instante en responder y cuando lo hice la voz se me quebró. No eran nervios. Era el odio que me comía por dentro. ¿Cómo pudieron destruir en ocho días todo lo que había construido? En seis meses. Para cuando logré ilvanar una retahilia de palabras más o menos coherentes. El viejo cortó la comunicación. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Nunca antes me habían dejado con la palabra en la boca. Lo próximo que escuché fue la rueda delantera explotando. El ruido de las llantas mordiendo el pavimento y la luneta delantera astillándose. Mientras el coche giraba sobre su propio eje y el techo se hundía, empecé a saborear el gusto de mi propia sangre. Cuando pude reaccionar, la camioneta se hundía irremediablemente en una zanja enorme que se había formado al costado del camino. El líquido empezó a colarse por todos lados y el interior se había llenado de agua helada. Un impulso nervioso salió de mi pierna y llegó mi cerebro. En cuestión de segundos, el dolor fue brutal. Algo se había clavado en mi pantorrilla. La lluvia era constante y el viento cruzado hacía que el coche se balancee en el lugar. No tengo noción de cuánto tiempo pasó. Entre el efecto del sedante y el golpe de mi cara contra el airbag, terminé desvaneciéndome. El ruido de la lluvia pegando de frente contra la luneta delantera me devolvió a la realidad. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue el vidrio quebrándose lentamente. El dolor de la pierna me estremeció. Tenía la cara dormida y estaba helado. Empecé a temblar como una hoja y entendí que si no salía de ahí rápido, iba a morir ahogado o congelado. Lo que no sabía era que mi pierna derecha tenía un corte profundo que para ese momento me había hecho perder mucha sangre. Me tomó varios minutos lograr desabrocharme el cinturón de seguridad. El tiempo suficiente para que la luneta delantera termine de explotar en pedazos. No tuve el tiempo suficiente para evitar que el barro se cuela en mi garganta, pero gracias al flujo de agua logré liberarme y salir del coche. La corriente que se generó me arrastró en cierto punto. Pude clavar mis manos en el barro para detenerme. Logré salir del agua con dificultad y llegar a la orilla. Cada movimiento me generaba un dolor indescriptible. Me sentía débil. Quedé mirando la ruta durante unos segundos mientras escupía los restos de tierra que había en mi garganta. El dolor de la pierna volvió y cuando fijé la vista en ella descubrí el verdadero problema. Un problema mucho más grande que lo del viejo. En cuanto vi el corte supe que me quedaba poco tiempo. La herida era demasiado grande y profunda y la sangre se filtraba rápidamente. Durante mi adolescencia compartí departamento con un estudiante de medicina y siempre le ayudaba a repasar previo a los finales. No sé si lo dije antes, pero tengo memoria fotográfica. Recuerdo muy bien la bolilla sobre cortes en la pierna y sobre la arteria femoral. Las lesiones vasculares que afectan a las extremidades inferiores son graves y potencialmente mortales. Así lo describí al autor de uno de los libros. La camioneta terminó de hundirse en la zanja junto con mi celular y toda forma de comunicación con el mundo civilizado. Mi única esperanza era llegar hasta la ruta provincial que había dejado atrás diez minutos antes o quizás más. En ese punto ya no podía calcular ni tiempo ni distancia. Mi única esperanza era que alguien más hubiera tomado ese atajo y se topara conmigo. En todo caso, iba a arrastrarme en esa dirección hasta que me desmayara o me encontraran. El tiempo en que una persona puede morir desangrada depende del lugar donde se provoque la herida. El sufrimiento es casi inexistente si se secciona la arteria aorta. Está la fuerza del torrente sanguíneo en esa parte que el cuerpo humano se vacía en pocos segundos. Por el contrario, heridas profundas en otras partes del cuerpo pueden provocar una muerte mucho más lenta y dolorosa. En ese caso, el sujeto será consciente de toda la fase del shock hemorrágico. La pérdida del primer litro de sangre no conlleva grandes complicaciones. Aparecerán leves mareos y dolor de cabeza. Detallaba un libro en particular. Ahora, no recuerdo el nombre del autor. Inútil. ¿Cómo no me voy a acordar? Las fuerzas iban abandonándome lentamente y el dolor se confundía con espasmos provocados por el frío extremo. En ese momento levanté la cabeza y a lo lejos vi una luz. Parecían los focos de un coche que avanzaba hacia donde yo me arrastraba moribundo. Desde el lugar donde estaba no lograba calcular la distancia que nos separaba. ¿Llegaría a tiempo antes de que me desvaneciera? Si fuese así, ¿llegaríamos a tiempo a un hospital? Eran algunas de las cosas que pensé mientras me desangraba. Una correcta atención ligada a reparar precozmente la vascularización del miembro y un control postoperatorio estricto y continuo son los pilares básicos del tratamiento. En condiciones óptimas, la tasa de amputación y de mortalidad se hallan por debajo del 10% y del 4% respectivamente. Debería haberme dedicado a la medicina. Seguro mi antigua compañera de departamento es otra inútil, como los que se quedaron sin trabajo hoy a la mañana. Es a partir del litro y medio cuando todo se complica. La mente es asediada por una sed enorme y se respira cada vez más rápido y de manera descontrolada. Con los dos litros de sangre llega una sensación de frío muy intensa y sobreviene un miedo irracional. Es el abismo lo que está a la vista. Bastante poético para ser un libro de medicina. Levanté la cabeza por última vez para confirmar que las luces que se acercaban pertenecían a un coche y que ese coche se acercaba rápido hacia mi posición. La cortina de agua disminuía la visión y obligaba al conductor a moverse de lado a lado de la ruta. Logré ponerme de rodillas y cuando intenté pararme recordé el último tramo de la lección del libro. Todo girará a 180 grados cuando la pérdida llega a las 3 litros. Entonces una extraña sensación de calma embriagará al sujeto y quedará muy poco tiempo para que todo termine. Lo último que vi fue como el horizonte se ladeaba y sentí el golpe en la mejilla contra el pavimento. Las luces siguieron avanzando y cuando lo tuve casi encima alcancé a leer la patente del coche al revés. UIA 719 El sonido de mis huesos quebrándose dio paso a un silencio atronador. Tirado en esa ruta desierta y embriagado de una extraña calma no pude dejar de pensar en que ese viejo decrépito se había salido con la suya. Por primera vez en mi vida alguien me había dejado con la palabra en la boca. Al final yo también soy un inútil. ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y un viaje por, bueno, seguimos viajando a través de la mente creativa de uno de los directores más interesantes que tenemos en nuestra cinematografía, que es Damián Cifrón. Y en particular de una de sus obras, bueno, la película, ustedes ya saben, Relatos salvajes, como venimos diciendo, la película argentina Mastaguillera de todos los tiempos. Y, bueno, es una película que nos da un montón de aristas como para poder analizar, como para poder interpretar y por eso la elegimos como para poder, bueno, analizarlas desde todos los puntos de vista y con los protagonistas de, bueno, de la historia. En el programa de hoy nos queda particularmente, bueno, dedicarnos al episodio final, hasta que la muerte nos separe. Este episodio protagonizado por Diego Gentile y Erika Rivas, que, bueno, es uno de los más complejos de, bueno, de realización, junto con el más fuerte, el capítulo de, bueno, de Leo Esbaraglia. Dijimos y mentimos, dijimos que iban a ser cuatro programas especiales, pero finalmente tenemos tanto material todavía guardado, que no hemos compartido, que decidimos hacer un bonus track la semana que viene. Próximo viernes 24 de julio, entonces va a ser el quinto y último programa del Pacto Copérnico. Vamos a completar las diez horas de material dedicados a Relatos Salvajes. Como venimos anticipando, luego va a haber un formato alternativo donde esto va a estar compilado. Yo creo que va a estar compilado casi como una película, un documental, bueno, a un sonoro, obviamente, porque no tenemos imágenes de estas entrevistas, pero sí, vamos a encontrar una forma de compartirlo con todos ustedes en una nueva estructura, para que sea atractivo de escuchar y para que todo este material sirva. Antes que nada, agradecer al equipo del Pacto Copérnico, nuestra productora Sarina Moyano, Rodrigo García Ferreira, Alma Carrasco, El Corredor Amascarado, Malvinas, Soledad Ledesma, nuestra operadora, Pablo Pedemonte, Nuestros editores creativos, Lucio Ferreira y Sergio Fiore, que hicieron un trabajo maravilloso y a quien les agradecemos muchísimo, y Hernán Moyano, quien les habla. Si les parece, vamos directamente a meternos en el análisis de, bueno, de Hasta que la muerte no se pare, este último episodio, el episodio que cierra la película. En este caso, Alma Carrasco, nuestra compañera, lo analizó puntualmente, este episodio, y luego vamos a ir escuchando distintos testimonios de algunos de los protagonistas, hasta llegar, sí, a, bueno, los testimonios de Erika Rivas y Diego Gentile, que son los protagonistas de esta historia, para seguir conociendo en profundidad el trabajo de Damián Cifrón. Así que vamos directamente a escuchar a nuestra compañera Alma Carrasco. Ariel, ¿cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Esa, tu compañera de trabajo. Lourdes. ¿Por? ¿Y de dónde conoce Lourdes a tu profesor de guitarra? ¿A mi profesor de guitarra? Sí. Cuando hace un par de meses te pregunté de quién era ese número que cortó, cuando yo atendí tu teléfono me dijiste que era de tu profesor de guitarra. Como me pareció extraño lo agendé, y es raro que ahora llamo y atiende a esta chica Lourdes, ¿o no? Ya, bueno, no tengo idea de qué me estás hablando, de verdad. No sabes de qué te estoy hablando. Es, Ariel, que con todas las empresas de celulares que hay y todas las promociones que tienen, es rarísimo que esta chica justo le haya comprado la línea a tu profesor de guitarra. Sobre todo si vos nunca los presentaste. ¿No es una casualidad increíble? Buenas noches, gente amiga del Pacto Copérnico. Aquí Alma Carrasco. Hoy me voy a sumar al especial de Relatos Salvajes para hablar sobre algunas apreciaciones de Hasta que la muerte nos separe. A esta altura de la película, como imaginarán, ya no es novedoso decir que Damián Cifrón voló por los aires algunas de las instituciones estructurales de la sociedad contemporánea. Primero con la casta política en las ratas, después siguió con la burocracia estatal en Bombita y luego con el sistema judicial en la propuesta. Pero le faltaba dar la estocada final y fue por el matrimonio en la última de sus historias. Para lograr ese cometido, Damián llamó a una vieja conocida, Erika Rivas. Una referente, además, en el ambiente artístico a la hora de hablar de luchas por más y mejores espacios para las mujeres en la industria del espectáculo. El desafío le calzó perfecto a Erika, que aunque ya había alcanzado la fama mucho antes del estreno de Relatos Salvajes, terminó de transformarse en una de las figuras más importantes de la pantalla nacional y en una de las actrices más populares para el público argentino. El reconocimiento le llevó incluso en forma de estatuilla, ya que en 2015 se alzó con un cóndor de plata, un premio sur y un premio platino por su papel de Romina. A ella, además, se le sumó Diego Gentile, quien fue su fiel compañero en este relato desenfrenado y ofició del partner ideal para esta historia. Hasta que la muerte nos separe es un retrato de autodestrucción devenida en Renacimiento. Allí la vemos a Romina cumpliendo con un mandato familiar, aparentemente feliz de estar haciéndolo, pero el castillo de Naipes no tarda en deshacerse cuando una sospecha que la perseguía desde hacía meses se transformó en certeza en el momento menos esperado. ¿Por qué? Porque Ariel, su novio de años, su esposo, la estaba cagando con una de las invitadas de la fiesta. Invitada que, además, era compañera de trabajo de Ariel, por lo que no tardó en deducir y comprobar que todos los amigos de él que compartían mesa con ella estaban al tanto de aquel vínculo. Así que, para ese momento, la humillación ya había escalado a niveles altísimos para Romina. Es un guión que expresa una sensación de una liberación salvaje de ciertas leyes impuestas por herencia, dijo un tiempo después Erika sobre el relato que le tocó protagonizar. Prácticamente no hay tiempo ni lugar para la desazón en Romina. Corre, reflexiona en voz alta ante una vista imponente de la ciudad de Buenos Aires y entra en acción casi de inmediato, como una suerte de Beatrix Quido, menos sanguinaria, claro, pero igual de decidida a concretar su venganza. A partir de ahí, el relato se sumerge en la vorágine, en la crudeza, en la locura. Ya no tiene nada que perder, así que se libera de las cadenas familiares y arremete contra todo lo que se cruza en su camino. Ariel, la familia de Ariel y la amante de Ariel. Al igual que el resto de las historias que componen la película, hasta que la muerte nos separe, no se anda con rodeos. Va directo al grano de la cuestión, sin mayores introducciones que la de conocer algunos rasgos de la pareja protagonista y el entorno en el que se movían. Y todo esto lo hace claramente al ritmo frenético de Romina, con su punto de vista como la guía para toda esta historia. Poco llegamos a saber de la relación antes de la fiesta o de los sentimientos del propio Ariel, pero sí podemos saber que ella no estaba tan segura de esa idea del amor de su vida, o al menos de que él lo fuera, que el vínculo con la familia de Ariel era más tenso, mucho más tenso del que aparentaba, y que el engaño en realidad fue la gota que rebalsó el vaso y la llevó al límite. La miseria que experimenta Romina con la confirmación de aquella sospecha no está relacionada entonces con la infidelidad, sino más bien con la asfixia de tener que cumplir con lo establecido. Por eso el giro en la historia, en su historia, comienza con ella teniendo sexo con el cocinero en la terraza y minutos después jurándole una vida deplorable a Ariel, porque ella tenía que tomar las riendas nuevamente y para eso necesitaba sí o sí romper con todo lo que había construido hasta ese mismísimo instante. Alejado de las solemnidades, este retrato sarcástico, exagerado, grotesco por momentos, conjuga lo más visceral de los primeros episodios con una suerte, digamos, de luz al final del túnel. No hay muertos en este relato, pero sí hay heridos y hay una mujer con un nivel de hartazgo que la desbordó. Un desborde que, a su vez, encontró su punto más alto cuando hizo estrellar al amante de Ariel contra un espejo. Después de ese momento crítico, todo empieza a bajar de intensidad. Aparecen, por supuesto, algunos sentimentalismos, llantos, padres tristes y enojados, amigos sin saber muy bien qué hacer, una pareja devastada y también algunos momentos muy graciosos e icónicos. No solo ya de este capítulo, sino de la película en general. Y de repente, casi como una revelación, el reencuentro de la pareja en el medio del caos. ¿Qué pasó después de que la pasión los tomara por sorpresa? No lo sabemos. Lo que sí es seguro es que nada es definitivo para ellos dos. Todos y cada uno de los sucesos de Relatos Salvajes nos revelan un salvajismo, valga la redundancia, con el que muchos fantasean y el último, por supuesto, no es la excepción. Más de uno, probablemente, habrá imaginado volar una propiedad gubernamental harto de la burocracia. Más de una, quizás, soñó con mandar al carajo todas las costumbres heredadas y los mandatos familiares. Porque esta cinta, al fin y al cabo, no es más que un reflejo de la peor versión de nosotros mismos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo carancho estamos viviendo? Ya hasta incluso cuando se habla de la película Relatos Salvajes, película cuyo argumento surge de la realidad, ahora la realidad se banaliza tomando en cuenta la película. porque lo que pasa en las calles es mucho peor. Domingo 30 de septiembre, Rafael Calzada, línea 177. En un accidente común de tránsito, fíjense lo que pasó. Son las calles argentinas, ni más ni menos. ¿Quién para esto de una vez por todas? Horas antes, lejos en Olavarría, un piquete por reclamos vecinales que registra cómo una persona que estaba en un auto supuestamente por una urgencia de salud con un hijo, por poco es una tragedia. Yo, Lorena Abramazo, el pueblo que yo sé, el pueblo que elegí para que se críen mis hijos. ¡Ay, no! ¡Eh, alistada! Hay como una actitud de decir, yo tengo razón, entonces te paso por arriba, te rompo, te destruyo, te aniquilo. Lo menor puede escalar en fracción de segundos a lo más violento que uno puede imaginar. Resulta que la película ahora se queda chica, se queda corta. Evidentemente bien no estás. ¡No! Tranquilizate, ¿qué te pasó? Me acabo de enterar de que mi marido me engaña con otra invitada. ¡Uy, qué mal! Tranquilizate, estas cosas pasan, se superan con el tiempo. Toma. Si lo querés a la larga, lo vas a poder perdonar. Si es tu hombre... ¡No, no sé si lo quiero! No sé si es mi hombre. Es un pelotudo. Ah, bueno. Pero entonces aprovechá y pasa otra cosa. Y la gente, bueno, tampoco vayas a creer que sos la primera engañada del salón. Además, si vas a tener tan en cuenta la opinión de los otros, viste, sonaste, pichona. Mira, de la forma de trabajo de Damián, no sabía mucho más. Había visto sus pelis, me parecieron que estaban buenísimas, que estaba claramente viendo a alguien que entendía de género y que hacía cine entretenido. No había visto los simuladores, sí había visto Hermanos y Detectives, me había gustado mucho. Los simuladores los vi después, filmando yo en el sur. Así que lo único que sabía después que el run run, cuando ya había quedado para hacer la peli, era que no, preparate, porque es quemante, vas a filmar 35.000 retomas, 270 horas, la, 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 la. Y no fue así, de hecho, filmábamos de día y a la noche yo tenía las funciones de Tok Tok. Nunca llegué tarde ni nada, siempre me llevaban perfecto todo, no es que quedaban cosas pendientes. Estuvo muy organizado. Lo que más me seducía de formar parte del proyecto era el proyecto en su totalidad. Ese elenco, vos veías el afiche y decías, ah, no, claro, quiero trabajar con todes, en ese momento sin la E todavía. quiero trabajar con todo ese afiche, más los actores secundarios, más Damián, que claramente habiendo visto esos laburos veías una cabeza, unos mundos ahí adentro, coproducción de Almodóvar, digo, todo era como, me seducía literalmente todo. no hubo improvisación, de hecho, Damián era muy concreto, me acuerdo que una vez una de las filmaciones, una de las tomas que yo tenía que decirle a Erika, no, 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 fue un error, él vino y me dijo, decir dos veces no, 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 fue un error, o sea, ese nivel de detalle, improvisación, cerumen. Nos juntamos una vez a hacer la lectura, Erika, Damián y yo, él no estaba seguro con un final que había escrito al principio, después lo modificó, después terminamos formando dos finales y para mí eligió el más lindo, el más sensible y gracioso y todo, así que después hicimos un ensayo de la bailada de Vals para que Damián vea que nos podíamos mover un poco, que vino Manuel Atuel, que es un coreógrafo y actor, y después con Erika nos juntamos a tomar mate un día en mi casa, con Erika nos conocemos desde los 20 años, así que teníamos mucha historia, no habíamos laburado juntos, casi hacemos por tu culpa la peli de Ney Berneri pero yo no pude porque estaba haciendo una novela y no coincidieron los horarios y los tiempos pero no habíamos laburado nunca juntos, pero nos juntamos a tomar mate, a conversar ABC de esta pareja y a chusmear de la vida que para mí también es reforma aparte de armar los vínculos, chusmear de la vida personal, que eso se refleja para mí en el laburo. Bueno y composición de personaje, charlamos, Damián me contó de casamiento judío, yo no había, parezco judío pero no soy, no había ido a ningún casamiento judío, pero fue, estaba todo muy claro en la cabeza de Damián en lo que estaba escrito y en la mirada con Erika, estuvo, amalgamó todo muy bien. El tono del humor negro y todo eso también para mí era todo parte de la cabeza de Damián, de la claridad que tenía en transmitirlo y que eso, que todos veíamos el mismo norte, hacia dónde ir amalgamadamente, que no pasa mucho. De hecho los extras es el corto más largo, arrancamos con la entrada todos, 150 extras, después se fueron reduciendo todo, pero arrancamos como muy cronológicamente y los extras no sabían de qué la iban y venían y preguntaban qué les pasa a esta pareja, se separan, estaban todos muy enganchados y se armaba algo ahí de clima que eso lo logra Damián, con su claridad para mí. No es que se ponían a pelotudar, había algo ahí muy in situ en el momento, en el presente y sucedía y con lo fraccionado que es filmar, ¿no? Así que el trabajo del humor negro, viste que es difícil trabajar el humor, lo que se trabaja es la situación y cómo contás la situación para que resulte graciosa. Después yo creo que hay actores que entienden, me incluyo, mira, que entendemos el humor, que tenemos humor y actores que no tienen humor. Para mí quien no tiene humor entiende la vida distinto y para mí la mejor forma de conmover es con humor. O sea, a mí como espectador me pasa que cuando me querés contar algo serio, de una forma seria y me subís la música y para que yo llore me quiero pegar un tiro. Cuando no me demostrás que me querés emocionar y con humor y no sé, me viene Afterlife la de Ricky Gervais que me parece absolutamente conmovedora, es muy graciosa y el tipo no lo ves haciendo fuerza para querer conmoverte. Me parece que el humor es más conmovedor que cualquier cosa. El humor negro, el humor en general. Nos conocemos con Erika desde chicos, desde los 20, teníamos un grupito ahí de muy amigos con ella y con Diego Topa. De hecho, Diego y Erika son mejores amigos y después nada, fuimos creciendo por caminitos dentro de la actuación pero todos distintos. Nos cruzábamos con Erika y siempre con cariño o nos íbamos a ver alguno en el laburo del otro, al teatro en general y eso, casi hacemos por tu culpa. Llegamos a ensayar una vez, después no coincidieron los horarios hasta que tuvimos que quedar plasmados como este matrimonio en relatos. Fue muy fácil, Erika, aparte de querernos y tenernos este cariño desde chicos, es una actriz de la puta madre. Entonces, yo siempre creo que el laburo de uno lo completa el otro. Es muy fácil actuar con alguien que cuando la mirás a los ojos hace que estés directamente en la situación, que te suma, que te nutre, que es como muy, por ahí la gente que no es actor le cuesta entender eso, pero la construcción siempre es con el otro, no es como armaste tu personaje, tu situación, no es individual, siempre es con el otro, con el otro, con los otros, con el director, con el afuera, con todo el equipo. Si no, se vuelve una cosa onanista y chata, pero fue muy fácil el trabajo con Erika. Lo único que había que dependía de uno era estar lo más relajado posible y eso te volvía permeable y después la mirabas a Erika y ya éramos pareja, ya creo que también jugaba a favor más ya de lo buena actriz que es este vínculo de intimidar y chusmearnos cosas desde los 20 años. Complejo, nada, no fue nada complejo, pensamos que iba a ser eso, siempre se cumplió, se cumplió, se cumplió en tiempo y forma, yo me iba a hacer las funciones a la noche, nunca quedaban cosas acumuladas, no sé, un día yo llegué sin voz, era justo el día que tenía que gritar, ¿qué te hice? no sé qué. Me acuerdo que Damián me dice, a ver, ¿cómo estás? Digo, estoy así, me dice, perfecto, vamos con tu plano primero y después para el contraplano de Erika gritaba Damián, yo hacía la mímica y Damián gritaba, no sé cómo no se tentaba Erika porque quedaba todo desfasado, pero yo hacía tipo, mímica y se escuchaba atrás Damián, ¿qué te hice? no sé qué, una paparruchada, pero bueno, la magia del cine. Y después no se pudo filmar, creo que porque se largó una tormenta, no me acuerdo por qué, la escena de la terraza, la del monólogo de Erika y mi vómito no se pudo hacer, entonces hubo que suspender y pasó a ser eso el último día de rodaje de la película. O sea, después de nosotros venía, no sé, el Cleo y al mes nos volvieron a llamar para hacer solo ese día de rodaje y llegó Erika sin voz. Tenía todos una noche de frío tremenda, llegó Erika sin voz, literal, así, que Damián decía no la escucho, no puedo, así que después todo ese monólogo tuvo que ir a doblaje, de hecho yo estaba a un metro y no la escuchaba, no sabía bien cuando era el pie para vomitar, pobre, ella le puso toda la garra, una noche de frío tremenda, después fue a doblaje, lo hizo creo que en tres tomas de un tirón, esas son las anécdotas que me vienen, así que terminamos siendo el último día del rodaje de la película por esa escena del monólogo suelta que quedó en la terraza. Los finales, filmamos dos finales que eran muy parecidos, para mí eligieron mejor porque también era como una cosa salvaje pero entre ellos que terminé cogiendo después de haberse reencontrado de nuevo con esas miradas y ese baile, terminé cogiendo delante de todos arriba de la torta, me pareció lo más salvaje y poético y de humor negro bien elegido que pudo hacer Damián pero habíamos filmado otro que era que estábamos en plan bailando el vals así como reconciliado o habiéndonos visto de nuevo corriendo toda esa mierda que nos hicimos en el medio y mientras bailábamos Erika con el pie cortado de haber pisado las copas después que movió la mesa que se yo de la torta se iba dibujando con la sangre sin querer mientras bailamos se iba dibujando un corazón y ahí terminaba como con el plano lejos creo pero estoy seguro lo del corazón y esos son los dos finales que se filmaron lo más difícil yo pensé que iba a ser eso que nos iba a quemar repitiendo no fue para nada así así que difícil te juro que no fue nada fue puro placer te repito yo filmaba todo el día la noche me iba a hacer toc toc dormía cuatro horas todo eso durante nueve noches nueve días que se filmó salvo un día que el día de la terraza que toda la escena con el cocinero con Marcelo Pozzi yo no estaba pero ocho días fueron así y yo estaba prendido fuego de la alegría porque fue todo muy fácil así que difícil te diría que no fue nada y disfrutable todo así te lo sintetizo bueno somos de la misma generación así que crecimos viendo el mismo cine hay una gran idea de entretenimiento de cine no sé de ET de cuando éramos chicos de algo de sentarse y pasarla bien y que se te pase el tiempo sin ningún otro tipo de pretensión me parece a la vez me parece que tiene un gran criterio con todos los rubros que dirige muy bien actores que tiene muy claro me parece que la claridad y la confianza hacerte sentir a vos que sos la mejor elección para eso entre mil comillas hace que vos confíes en tu propio trabajo entonces laburas relajado entendés estás permeable entonces es muy a partir de ahí fluye todo muy fácilmente y con humor el estilo humor es claridad humor y confianza me parece que son las claves que hacen que salgan las cosas como salió con relatos sí soy me gusta mucho el cine las series veo mucho consumo mucho y si buscas referencias no nada cuando las cosas están bien escritas y lo que hablábamos antes de la mirada hablábamos bueno es como una forma de diálogo muy milenial en la mirada de Erika de tus compañeros del resto de los actores necesitas estar ahí permeable y relajado nada más y nada menos así que se me armaba con el grupo cuando las cosas están claras yo no soy actores que necesitan investigar y buscar referencias yo para mí se arma ahí creo más en lo en lo espontáneo en general cuanto más repetimos a mí más me pajea yo me pongo muy creativo en la primera segunda toma después ya sé en el cine digo que necesita una cosa justamente no de repetición pero así que referencias nada claridad y ganas de ir a hacerlo ahí y con qué película emparentabas relatos yo crecí viendo los cuentos de la cripta historias fantásticas eran relatos fantásticos como eran las de Spielberg que también eran todas cortitas y me hacían directamente referencia a eso no estamos acostumbrados menos en Argentina a ver un cine de episodios así que yo era muy fanático de todo eso cuando era pendejo de hecho tengo las dos primeras temporadas de cuentos de la cripta que encontré en Estados Unidos como me me parecen espectaculares ver actores que o que después veían haciendo películas o que venía viendo hacer películas de golpe hacer episodios en series y me refería directamente a eso así que ese fue lo que me apareció cuando me contaron de que iba a hacer una película de episodios la prepotencia animal peor que animal en Rosario una parada de taxis el varón ella mujer entre dos taxistas se hizo una película que recopilaba situaciones prepotentes y violentas hechos cotidianos que terminaban de una manera explosiva ¿por qué te metiste adelante? sacame el auto porque te llamo a servicio público hace media hora soy parada me rompiste todo el auto sobre hechos simples diarios pasa lo que vimos final es como vivir en el infierno acá no decís ni mu no sabés con quién te metiste te voy a sacar hasta el último centavo hasta la última propiedad que tu hijo puso a tu nombre para evadir al pisco va a ser mía estamos casados legalmente casados voy a dedicar mis días a acostarme con cada persona que me tire un mínimo de onda con todo aquel que me dé un gramito de amor y cuando vos te quieras separar voy a tomar clases de actuación para sentarme frente al juez con cara de perrito mojado y decirle que la estoy luchando que la estoy luchando así nuestro matrimonio se prolonga indefinidamente voy a divulgar por facebook todos tus secretos te voy a meter el dedo en la llaga y revolverlo hasta que llores de dolor vas a padecer tantas humillaciones que tu única salida va a ser subirte un banquito y tirarte por el balcón y ahí sí cuando la muerte nos separe cuando tu muerte nos separe me voy a quedar con todo bueno y ahora vamos a compartir un testimonio de José Luis Díaz es el director de sonido de la película un director de sonido histórico del cine nacional que tiene una filmografía impresionante que es un referente absoluto para todos los que se dedican a la parte de sonido y también para los que hacemos cine y que bueno gentilmente la verdad que una maravilla un gesto increíble de su parte salió José Luis de un tratamiento bueno médico y no estaba con toda la energía para poder dar una entrevista más extensa pero no se quiso perder la posibilidad de bueno de estar de acercarnos sus comentarios aunque sea una anécdota que bueno pinta un poco también de cuerpo entero a Damien Cifron como director así que si les parece vamos a escucharlo al querido José Luis Díaz el director de sonido de la película una historia de interés es por ejemplo la situación de doblaje a la que hubo que someter una escena en la terraza del hotel donde sucede el casamiento de Erika Rivas esa noche a la noche de esa filmación Erika tenía la voz normal en todo lo que se refiere a la terraza ahora a lo largo de las escenas editadas se sumaban algunas escenas en donde ella hablaba de manera normal luego estaba completamente afónica allá arriba en la terraza y luego seguía completamente normal esto no era posible así que había que doblar las partes afónicas el tema es que se trataba de una situación muy difícil desde el punto de vista de la actuación primero porque se trataba de una situación de una actuación muy high es decir ella estaba totalmente inyectada inflamada envenenada contra su flamante marido y todo su todo su su diatriba todo su texto era una era una ligazón de ideas envenenadas una tras la otra muy interesantes pero que a su vez estaban siendo guiadas por el director que a su vez las iba improvisando de alguna manera en el mismo momento mientras que íbamos doblando así que todas esas líneas no estaban estaban escritas pero pero no lo estaban entonces fue algo especialmente difícil para Erika memorizar los cambios que el director le estaba pidiendo meterlo en sincro contra lo que se veía en imagen bueno nada era una cosa especialmente difícil claro ella es una actriz que proviene de teatro entonces tiene por un lado una memoria especial para este tipo de parlamentos por otro lado una de las cosas que hicimos fue en función de lograr la mayor elasticidad flexibilidad por parte de la actriz fue darle algo de alcohol entonces le dimos un whisky y fue impresionante porque adquirió memoria aceptó todos los cambios que el director le iba tirando sobre la marcha bueno en definitiva se hicieron 22 tomas de esa escena de un tirón o sea 22 tomas de corrido una tras la otra tras la otra tras la otra y al término al día siguiente Matías el editor de diálogos se las tuvo que arreglar con esas 22 tomas y acomodarlas en función de la de la nueva imagen de o o de la de lo nuevo de lo que estaba sucediendo este con los nuevos pedidos del director que eran cambios de actuación en fin era fue bastante fue bien difícil en ese sentido Matías hizo un trabajo extraordinario obviamente Erika lo de Erika es excepcional no conozco otro caso y bueno y finalmente el trabajo yo creo que pasa creo que nadie se da cuenta que esa escena es doblada este y creo que está muy bien así que diría que esa es la curiosidad de ADR de doblaje de esa película ... ¡cuidado! 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 En infracción, comenzó a destruir un colectivo. Qué locura. A veces, la realidad supera la ficción. Van a cicatrizar bien, pero de cualquier manera las vamos a entrenar para asegurarnos de que no se cortó ningún tendón. Pero tiene una buena obra social. Romina, te pido, por favor, volvás al salón, por favor. Solamente estoy preguntando si tiene una buena obra social. Perfecto, quédate adentro. Yo a Damián Cifrón lo conozco desde hace mucho tiempo. Nosotros hicimos un piloto de un programa que nos salió, que se llamó La Vuelta al Mundo. Filmamos en México, en Siguatanejo, muchos años antes de filmar Relatos Salvajes y algunos años antes de filmar de que él hiciera los simuladores. Después hice un capítulo de los simuladores también y bueno, así lo conozco. El trabajo de Damián se fue complejizando y se fue expandiendo por lugares hermosos para mi gusto, porque cada vez me gusta más ver lo que hace. Y además es un placer trabajar con él, siempre, porque tiene una obsesión, una perseverancia. Además es divertido, es alegre en el set. Y bueno, cuando leí el guión fue algo muy mágico, porque era exactamente lo que quería decir en ese momento de mi vida. Era el tema del que quería hablar en ese momento de mi vida. Y bueno, para mí fue un placer poder ser parte de este, digamos, este barco, este viaje. Las primeras charlas con Damián fueron, para mí, de mucho regocijo, de mucha alegría de volverme a encontrar con él en el trabajo. Después, además de haber leído semejante guión, que como siempre digo, para mí los guiones tienen dos valores. Un valor que después tiene que ver con lo realizable, lo que se ve, lo que se va a ver. Y otro valor que es el valor literario, es un valor que yo le doy a algunos guiones que he leído y que a veces no tiene que ver con lo que después ha quedado también, lo que después se ha convertido en una película, pero en sí mismo el guión de Relatos Salvajes tenía un valor literario en sí mismo. Así que para mí fue muy hermoso recibirlo, muy hermosas las primeras charlas de mucho encuentro. Él no me pidió nada, me dijo que no hiciera nada, absolutamente nada, sino que pudiéramos hablar sobre lo que pasaba, sobre las escenas, sobre el cuento, eso. Cuando me sumé al proyecto todavía no estaba Diego Gentile y el saber que iba a ser él fue también otra de las sorpresas tan gratas con las que se pegan los recuerdos de Relatos Salvajes. Y además, por supuesto, el trabajo con él creció muchísimo porque al conocernos, como él también contó, le daba un plus más grande. Además, el conocernos desde hacía tanto, también como los personajes que se conocían desde hace tanto, que habían compartido, según nosotros, muchos años de noviazgo, eso era algo lindo porque en la mirada aparece, ¿no? Las distintas personas que fuimos antes de ser estas personas que somos ahora. El trabajo físico del personaje es un trabajo físico grande y es un trabajo físico también en el tiempo, porque Damián trabaja muchas horas diarias. O sea que no solamente era, digamos, en los tiempos de un rodaje convencional, sino que además teníamos que meter esa historia en una cantidad bastante corta, este tiempo teniendo en cuenta cómo trabaja él, cómo me gusta también, que también me gusta trabajar a mí. Así que, bueno, era de una demanda muy, sí, muy alta, pero bueno, como siempre me pasa, que mientras lo estoy haciendo no me doy cuenta. Me doy cuenta en momentos de mucho cansancio, ya cuando han pasado muchísimas horas de trabajo, porque, bueno, me divierto muchísimo haciéndolo y además entro en la misma órbita que Damián, tratando de que las cosas sucedan lo mejor posible, queden de la manera que él quiere, porque confío en su visión y porque quiero ponerme alma, corazón y vida a disposición de lo que él quiere contar y cómo lo quiere contar. Sí, terminé sin voz, sí, tuvieron que ser dobladas, hicimos varios días de esa parte y sí, después tuvieron que ser dobladas. Las doblé con José Luis Díaz, que es el sonidista, en su estudio de sonido y sí, fue... Yo sabía que iba a ser así igual porque, bueno, llegué a no tener voz a esa escena tan importante, no teniendo voz, obviamente, parte de un boicot, auto-boicot que tiene que ver con, bueno, mis problemitas como persona y como actriz, pero, bueno, siento que también tiene que ver con esto de poder atravesar mi trabajo y lo que yo quiero poner en juego cuando trabajo, cuando actúo. Por supuesto que siento, primero, que yo también siento lo mismo con Diego Gentile, porque es un actor extraordinario, además es una persona muy divertida, que nunca te cansás, que nunca te aburrís y que, sí, que sus ojos te proponen muchas cosas, así que para mí fue muy hermoso trabajar con él y me pasó lo mismo, exactamente igual. El éxito sí tiene que ver con todo un trabajo de mucha simbiosis, de todo el equipo y, claro, como esto que también propone la pregunta, además de los aportes personales, fue muy importante todo el trabajo con todo el equipo técnico, que era muy grande, y también con los extras, que siempre digo que para mí siempre es interesante el trabajo con ellos, con ellas, con ellos, que me hace también estar, digamos, ahí. Filmamos con muchísimos extras, muchísima cantidad de extras, y eso era también parte del asunto, ¿no? Era toda esa gente que estaba invitada a ese casamiento, que iban viendo lo que sucedía a medida que lo íbamos actuando, porque ellos no habían leído el guión este y se le iban contando partes, así que eso también fue muy hermoso para mí. Además de todo el equipo técnico que a mucha gente ya la conocía, así que también se armó como una familia, sí. El trabajo previo en la construcción del personaje fue más bien de escritorio con Damián, un trabajo de pensar los textos, de repensarlos, de volverlos a encontrar, digamos, después de haber sido escritos, encontrarlos conmigo, ¿no? El trabajo de él conmigo. Y bueno, fue un trabajo que para mí es bastante parecido a lo que siempre hago, pero a veces hay directores que tienen otras formas de abordaje. En el caso de Damián es un director que trabaja muy parecido a mí, entonces es fácil de entrar. Y además él quería que yo también aporte como si fuera una mirada personal, una mujer como la que soy con mis cosas, por eso no quería que yo construyera algo más allá, no quería que yo, no sé, por ahí observara mujeres del mismo grupo social o en el mismo momento, digamos, de casamientos y de momentos así. Él quería que yo aportara algo personal y bueno, así fue. Yo dejé que él me invitara a trabajar como él quería. También tiene que ver con la confianza que yo tengo en él y que, bueno, que me da mucha, mucha alegría compartir y muchas ganas de seguir trabajando y de profundizar. Absolutamente todo lo que está en el capítulo, digamos, estaba en el guión. Muy poquitas cosas aparecieron en el rodaje, pero todo lo que tiene que ver con el humor... Damián es un director que dirige con muchísimo humor y sus películas tienen mucho humor. Así que esto estaba pensado meticulosamente. Te diría que hasta musicalmente, como si fueran beats que se necesitaban para los distintos momentos de la película. Y sí, estaba todo, 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 todo armado y planificado por Damián. Una anécdota del proceso, ahora me viene a la cabeza un momento en el que yo me fui, que estábamos rodando y yo me tenía que ir a poner las cicatrices que me habían sucedido, que le habían sucedido a Romina, que me tenían que maquillar las cicatrices de cuando nos estrolaba, la estrolaba, nos estrolábamos en el espejo y eran, me acuerdo, no sé, como 190 extras esperando que me maquillaran. Y cuando volví, después de un tiempo, porque tenían que ser de esas cicatrices, tenían continuidad, tenían que sacarme fotos, tenían, bueno, es mucho trabajo. Damián es pasándole música a los extras, haciendo de DJ en el salón y todos estaban bailando. Y mientras él también filmando partecitas del casamiento y de los bailes, pero él pasando música. Fue muy divertido. De paso, te contesto también la otra. Relatos salvajes en mi carrera fue un antes y un después. Fue una oportunidad enorme que voy a agradecer siempre a Damián, a la productora, a todos los que decidieron que yo estuviera ahí. Y bueno, para mí es un orgullo haber formado parte de esa película. Es un regalo del cielo, de una demostración más de la suerte que me acompaña y del milagro que es que yo pueda actuar en este país, llevando además a otras partes del mundo estos trabajos que me ponen tan, no sé, que me da tanto orgullo. Damián es un director que, bueno, es un gran capitán de un barco. Ya lo dije una vez, creo que lo escribí en otro lado, pero no se me ocurre otra metáfora para decir de Damián. Damián es un capitán así que te muestra una estrella imposible de llegar, una estrella muy alta y muy brillante, muy hermosa, con muchas posibilidades y muy generosa también y que uno siente que es bastante difícil de llegar hasta ahí. Uno siente que el viaje va a ser imposible y él va llevando, va llevando y lo va llevando con alegría, con certeza, con mucho esfuerzo y con una inteligencia que a mí me conmueve porque también es una inteligencia como de alguien que se puede divertir con eso. Así que para mí es un regalo de la vida haber conocido a Damián y trabajar con él. Che, si aprovechamos este hueco para hacer la torta, ¿eh? Vengan, chicas, dale, no me dejen así pagando. Dale, chicas, vamos, dale, dale, chicas, Tuve un momento de mierda, pero bueno, ahora me quiero relajar, disfrutar de mi casamiento. No creo que me case otra vez. Rami, ¡ay, Mili, vos, no lo puedo creer! Una foto con Mili, foto. A través del deseo, a través de Agustín Almodóvar y de Esther García, el deseo entró como coproducción en esta película y creo que una de las cosas que entraba en la coproducción era los efectos visuales y ahí es donde entramos nosotros. Nosotros hacemos las películas con el deseo, vamos, las películas de Pedro Almodóvar y alguna más que ha producido el deseo desde hace un montón de años, pues no sé, ya lo mismo 15 años o así. Hemos hecho las últimas 8 películas de Pedro Almodóvar y como lo llevamos bien y ya tenemos cierta relación, pues nos llamaron para hacer relatos salvajes. Es una pena porque las producciones argentinas llegan con cuentagotas a España, más o menos. O sea, no todo lo que se produce en Argentina se ve aquí. Todas sus películas y sus series es difícil verlas en España. Sin embargo, sí llegó una película que en realidad era nuestra única referencia, que era Tiempo de Valientes, me parece. Una película muy divertida, una comedia de un policía con problemas psicológicos y su psiquiatra. Y bueno, esa era nuestra única referencia. Sabíamos que había rodado una serie, pero que era imposible en esa época poder verla aquí. Y lo que nos contaron del deseo, lo que nos contaron Esther y Agustín. Bueno, Relato Salvaje no es una película de efectos visuales. Entonces, lo primero que te pasa es el guión. Tú lees el guión, por ejemplo, puedes llegar a saber qué efectos va a haber en la película relativamente. O sea, tú lees el guión y sabes que, por ejemplo, la explosión en Bombita, en la historia de Bombita, pues sabes que la explosión seguramente necesite algún retoque digital. Y, por ejemplo, también en Bombita cuando se cae el silo, cuando se cae ese edificio enorme, pues bueno, más o menos te imaginas que esos efectos, tendrás que trabajar en esos efectos. Pero hasta que no te juntas con el director, hasta que no te juntas con el productor, con el director de fotografía y demás, y te explican un poco lo que quieren de ti, no sabes cuál es tu trabajo. Pues me imagino que los dos retoques digitales a los que se refieren son la explosión en el parking y la demolición del silo, de ese edificio del principio de Bombita. La verdad que el primero era relativamente sencillo. Me refiero en el apartado de rodaje. Simplemente se rodaron los planos, se tomaron las medidas, hicieron fotografías y demás. Trabajamos para tener el material necesario para poder hacer los efectos de ese plano. El silo luego había que reconstruirlo en 3D, habría que demorarlo en 3D, o sea que una gran parte del trabajo luego se hacía en el estudio. Sin embargo, lo de las explosiones sí tuvo su problema, bueno, su problema, su complicación, entre comillas, porque la explosión era en un plano secuencia, en un plano largo. Estábamos dentro de la cabina donde se sacan los tickets para entrar en el aparcamiento. La cámara estaba dentro, explotaban los coches, reventaban todos los cristales de la cabina y teníamos que ver a la actriz y no podía estar la actriz porque aquello era peligroso. Entonces, bueno, pues el rodaje se trataba de rodarlo en trocitos y poder empalmarlos. Esa fue así un poco la complicación que tuvo ese plano que finalmente salió bien. Tú no estás pensando en el límite o no límite, tú haces el plano y a medida que lo vas haciendo te va funcionando y de repente te lo crees, que yo creo que es el objetivo, que sea real y que a pesar de que sabes que es un aspecto especial, pues que la gente se lo trae. Pero además es que en esta película hay muchísimos efectos, hay muchísimos, muchísimos planos. ¿Cuántos planos había, para lo que tú recuerdas? Muchísimos, o sea, todo lo que es la historia. Igual salían 60 por capítulo, o sea, por relato. Claro, es que hay muchos planos que se arreglan y que se tocan y no nos damos cuenta. Hay decorados que están mal construidos o todo lo que sea por todo el tiempo y entonces nosotros tenemos que terminar de que esto quede bien y funcionen. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el relato en el que uno de los personajes se subía al coche y hace el piso encima del coche, no me acuerdo cómo se llamaba ese relato. Pues ese pis pues no lo había grabado el actor. Entonces lo que hicimos nosotros en Ranchito pues nada, nos fuimos a la cocina, Rubén cogió un croma, cogimos una jarrita de agua y la tiramos así como desde lo alto y luego ese chorrito de agua madrileña pues lo pusimos, se lo pusimos al personaje y quedó fenomenal. O sea, nadie piensa que eso es un efecto, no sé, hay piensa con qué nombre ya me hago, yo qué sé, pero así hay muchísimos, efectos que realmente el espectador no se da cuenta de ello y son la mayoría de esos 400 que ha dicho caro, pues la mayoría son de eso. Hombre, para ser sincero, en esta película tuvimos relativamente, no tuvimos demasiado contacto con el director, bueno, sí tuvimos contacto, lo que pasa que nosotros estuvimos en rodaje relativamente poco tiempo, estuvimos en las reuniones de preproducción en Buenos Aires como dos, tres días y luego estuvimos yo creo que diez días supervisando los efectos. Muchos efectos que luego llevamos a cabo no estábamos allí en rodaje supervisándolos y demás, sino que salieron a posterior y cuando la película ya estaba montada y se dieron cuenta de que determinados planos necesitaban retoque por nuestra parte. Entonces el contacto es relativamente escaso, digamos, o sea, nosotros no estamos todo el tiempo como cualquier otro miembro del equipo de rodaje, estamos pues cuando nos necesitan, vamos puntualmente, ocasionalmente, en este tipo de películas. Podemos hablar de Dambian a nivel profesional y en ese sentido pues muy bien, la verdad. O sea, nosotros como cualquier otro miembro del equipo necesitamos que nos dirija, o sea, que nos marquen un rumbo y decir, quiero que este efecto se haga de esta manera o quiero conseguir esto con este tipo de efectos o lo que sea, ¿sabes? Pero que nos marquen un poco nuestro trabajo y bueno, también en ese sentido lo tiene muy claro. Siempre que tienes alguna duda él te lo resuelve. Yo creo que sí, o sea, nosotros cuando lo leímos y cuando veíamos en qué consistía la película estábamos encantados. O sea, además de hecho, cada operador, cada compositor tenía como su historia favorita y no sé, te sientes muy identificado porque son, yo creo, problemas globales que nos afectan a todos y que a lo mejor Argentina es muy parecido a España. O sea, que hay una serie de cosas que dice, Dios mío, si es que tiene más razón que un salto este hombre, si es que no me extraña que explote las cosas y que vamos, se queda corto. Entonces, yo creo que por eso a la gente le gustó tanto porque es que realmente forma parte un poco de cómo somos devenados, ¿no? Los latinos, puede serlo. El Pacto Copérnico, octava temporada. De tu mamá. Romina, en serio, cortala. Tu mamá es una auténtica wedding planner. ¡Basta! ¿Qué te hice? No te hice nada comparado con lo que me estás haciendo vos. ¡Mamadera! Fílmame esto, Néstor. Néstor, fílmame esto, por favor. Bueno, seguimos con la continuidad del resto de los contenidos que tenemos preparado para todos ustedes. Escuchábamos recién en el bloque anterior a Eduardo Díaz, uno de los responsables junto a su compañera de los efectos visuales de los BFX de la película que también, bueno, son responsables del mismo estudio de, bueno, efectos especiales, por ejemplo, de series como Game of Thrones, ¿no? Es uno de los estudios de efectos visuales españoles más destacados que existen y están trabajando al más alto nivel. Bueno, en cierto punto previo a Game of Thrones participaron de la realización de la película de Damien Sifron y ahí nos contaban un poco algunos detalles de cómo fue el trabajo con Damián y en la película y, bueno, esta entrevista luego va a estar completa en este especial que vamos a armar con todo el contenido. Son más de 10 horas de contenido que tenemos y hay que articularlo de alguna forma atractiva, dinámica para que todos puedan compartirlo, volver a escucharlo y que, bueno, quizás incluso se convierta en un material de consulta para aquellos que quieran entender todos los, bueno, todos los pormenores de lo que tiene que ver con la realización cinematográfica. Bueno, el contenido está organizado en las etapas de, bueno, de la producción de una película desde la preproducción en los primeros programas, el rodaje ya en los programas centrales y, bueno, ahora estamos ya en la parte de la postproducción y la semana que viene vamos a hablar también incluso del lanzamiento. Vamos a tener un bonus track la semana que viene donde vamos a, bueno, a mostrarles, a contarles, a relatarles cómo era el capítulo que no se filmó y que estuvo a punto de filmarse el capítulo extra de Relatos Salvajes. Lo vamos a compartir con todos ustedes y además vamos a escuchar entrevistas, entre otras, a Axel Kuchewski, productor asociado de la película, Polacito, que es la productora ejecutiva, Damian Cifrón, bueno, y algunas otras sorpresas que tenemos preparados para todos ustedes. Bueno, y si les parece vamos directamente a escuchar entonces la entrevista con Diego Gatt, el, bueno, el mezclador de la película. Él nos va a explicar un poco de qué se trata este oficio de hacer la mezcla de sonido de una película. Así que directamente vamos a escuchar este contenido exclusivo del Pacto Gopérnico. Yo había visto las Fondo del Mar y Tiempo de Valientes y la tele que Damian había hecho y siempre me gustó, me pareció muy divertido desde la frase de Tiempo de Valientes que cuando le pega con el matafogos en la cabeza dice, no me pegues más que son las cuatro de la tarde. Para mí eso siempre fue como la frase más graciosa y muy bien dirigida en ese momento o creo que eran las tres de la tarde y me pareció excelente cosa que después se lo comenté a Damian en un momento y me dice no te puedo creer que eso es lo que más te gustó de la película y como que él estaba contento pero que no había con esa frase pero no había recibido tantos comentarios a mí siempre me pareció como muy ingenioso y un estilo de humor que siempre me gustó mucho entonces nada y además sabía que era una película grande que iba a ser una película importante y toda la gente que ya había estado trabajando en la película que yo conocía gente que había estado haciendo el directo que habían estado editando el sonido todo el mundo me decía es excelente está buenísima la película así que me estaban creando muchísima ansiedad de empezar así que estaba en ese sentido estaba muy contento y no me defraudó en realidad no hubo conmigo charlas con Damián yo de hecho a Damián en realidad lo terminé lo conocí cuando yo ya había empezado a trabajar en la película y ya había mezclado había seguramente premezclado diálogos y no me acuerdo si había mezclado si ya era la primera versión que fue a Canes pero no lo conocí desde el principio digamos él se sumó al trabajo de mezcla específicamente cuando la película ya estaba básicamente mezclada digamos faltaban los ajustes faltaban los detalles sus notas y todo pero digamos la película ya era una película que se podía ver así que no hubo así como una charla conmigo al menos entiendo que la habrá la habrá habido con José Luis pero no no conmigo si había hablado con José Luis o si habíamos hablado antes del rodaje o me habían convocado antes o después bueno para el momento para el momento en que se hizo relatos yo ya había trabajado con José no sé 15 películas por lo menos creo que en total con José hice 25 26 no me acuerdo exactamente con lo cual era medio medio una fija que todo lo que yo hacía todo lo que hacía José que se mezclaba en Argentina venía lo mezclaba conmigo habíamos desarrollado como una digamos un entendimiento de la forma de trabajo que lo habíamos como ido amasando a lo largo de muchas de muchas pelis así que digamos era como yo medio como que descontaba que todo lo que usiera todo lo que dirigiera José iba a terminar mezclándolo yo cosa que fue así mientras mientras yo vivía en Argentina esto no viene al caso pero ahora yo vivo hace 4 años en Los Ángeles y estoy mezclando acá entonces bueno a partir de ese momento dejé de mezclar con José bueno en realidad aún después de que me mudé hubo una película de Wino que me la primera película que hizo Wino después de que yo me había mudado que me pidieron si podía ir y me llevaron a Argentina mezclar durante no sé 3 semanas una cosa así pero ya después de eso a mí por temas de trabajo casi me complicó no volví a ir a mezclar con José y José bueno se consiguió otros mezcladores con quien habrá estado en este tiempo desarrollando también pero digamos en ese momento era conmigo era yo el mezclador que trabajaba siempre con José y no había una convocatoria especial ni nada es cierto el mezclador en Argentina no es una figura en la que se suele hacer foco estoy leyendo exactamente la pregunta y sí es alguien determinante en el momento de tomar decisiones yo creo que lo que a mí me parece es que de la forma en que se trabajó en que se trabajó relatos es que creo que mi aporte le dio un poco más de digamos le dio estilo y fineza y detalle a la mezcla las grandes ideas generales venían ya plasmadas desde el montaje y venían y vinieron también mucho desde la edición y la premezcla que hizo José trabajar con aún así trabajar con Damián siempre me resultó genial porque a mí me gusta aportar ideas me gusta ser parte del proceso creativo me considero un creativo dentro del sonido y no un técnico si bien lo que hago tiene mucho técnico a mí me gusta digamos estar contando historias no solamente apretando botones y se me ocurren todo el tiempo ideas que bueno la mayoría es un ping pong con José habitualmente porque digamos es con el que paso o solía pasar horas y horas y horas adentro del estudio sentado lado a lado yo diría que si bien yo era el que estaba operando y moviendo faders y potenciómetros el concepto de mezcla es una cosa que es absolutamente compartida con José no es como el clásico mezclador de Hollywood que él decide todo y el editor de sonido está ahí atrás solamente para arreglarle los problemas de edición durante la mezcla las mezclas que hicimos con José siempre muy charladas y si bien yo ejecutaba todo las ideas en general venían mucho del lado de José porque además él es el que conoce mucho siempre conoce mucho mejor la película y además ha trabajado con el director y sabe que es lo que el director quiere con lo cual es una fuente de información que no se puede obviar y que tiene muchísimo peso y dentro de eso a mí me gusta meterme y aportar y aportar y aportar eso sucede más con José que con cualquier otra persona básicamente por la cantidad de tiempo que pasamos juntos en la sala de mezcla José es de los sonidistas que se sientan el día uno y se levantan el día 40 no sé la cantidad de días que sea y no deja de estar sentado al lado del mezclador ni un solo minuto salvo por alguna cosa demasiado grave pero presta más atención menos atención dependiendo del proceso que se esté haciendo pero está siempre y en realidad siempre está prestando atención entonces nunca me deja solo ahora el ping pong con Damián también era muy interesante porque Damián es una de las cosas que más me impresionó y que más me gustó de trabajar con él es que él está abierto a escuchar absolutamente todas las propuestas y todas las considera no es que las escucha por como diría por amabilidad Damián escucha todas las propuestas porque entiende que de cualquier lado puede salir algo que sea interesante que no quiere decir que las vaya que las vaya a aceptar muchas de las propuestas que yo le hice me decía me hacía probarlo muchas veces inclusive probar la mezcla sí probarlo de tal manera y me decía no entiendo pero prefiero por tal motivo prefiero volver a la versión anterior y además bueno con la amabilidad y el carisma que tiene Damián lo hace de una forma que no resulta ni agresiva ni como despectiva todo lo contrario y en muchos otros casos acepta la propuesta y dice sí me gustó vamos con eso y no le da demasiada vuelta digamos con lo cual alienta mucho a que al intercambio y al ping pong de propuestas y bueno y además Damián está muy encima muy encima de todos los detalles mínimos 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 pero no todo el tiempo cosa que está bueno o sea me permite a mí tomarme el tiempo de trabajar en los detalles para que quede bien pulido y prolijo que es lo que a mí yo soy muy obsesivo con la con la prolijidad de las entradas y las salidas y todos los detallecitos chiquitos y Damián se mete en los detallecitos chiquitos en tanto cuentan historia y eso es genial porque él es el que tiene la historia en la cabeza y sabe qué cosas llevan la historia hacia el lado que él quiere y a veces se mete en detalles muy chiquititos del efecto de sonido del almohadón que cuando el actor se sienta él quiere que el almohadón haga un ruido determinado y no es simplemente un ruido genérico de actor se sienta en un sillón y pones un foley de eso es el específico que el ruido específico que él tenía en la cabeza y que le gustó y que bueno tenemos que ir a recuperar ese ruidito del directo porque era tan específico que no había forma de reproducirlo de otra manera entonces es nada ese tipo de cosas son casi graciosas porque algunas sí realmente cuentan la historia otras no pero es lo que él quiere entonces nada así es como es pero está bien a mí me parece que está perfecto es su película y así tiene que ser y además tiene una oreja increíble tiene un oído impresionante que le cambiás un fotograma le cambiás corres un sonido un cuadro y él se da cuenta que el ritmo ya no es el mismo le cambiás una toma por un reemplazo por algún problema técnico y se da cuenta que no es lo mismo y se la tenés que explicar y decir mira la cambiamos por tal motivo y escuchar la una y escuchar la otra para que estés seguro de que la intención es la misma porque el ruidito de fondo no es tan importante quitarlo como la intención que tiene esa determinada frase y nada está buenísimo trabajar con él porque uno aprende mucho qué es importante y qué no es importante desde el lado del sonido en la construcción es increíblemente enriquecedor yo no recuerdo no recuerdo que me hayan dicho algunos otros directores sí te dicen no mirá quiero que esta película suene a tal director o a tal tipo o a tal película en particular y no quiero que suene a tal otra película o a tal director con Damián no recuerdo haber tenido nunca esa conversación nosotros estábamos haciendo entramos a la mezcla haciendo nuestro estilo digamos el estilo en que el estilo en que a mí me gusta mezclar el estilo en el que José le gusta editar y el estilo que surge de la combinación de ambos de ambos estilos digamos digamos las películas que yo mezclo que vienen editadas por otra gente suenan distintas y las películas de otra gente mezcladas por otra persona van a sonar distintas entonces siempre es una suma de partecitas pero no hay una no recuerdo que hubiera referencia que nos hubieran dado específicamente quiero que suene como o miren tal película para ver tal secuencia no recuerdo con Damián que haya sucedido eso creo que hay un poco de todo por un lado es una película donde las expectativas eran muy altas y por suerte teníamos los recursos para hacer lo que fuera necesario digamos si necesitábamos más tiempo lo teníamos y nada cuanto más tiempo tenés para trabajar más detallista podés ser más cosas podés probar y tirar y volver a empezar porque no te parece que estaba bien o si te parece que está bien pero surge otra idea y entonces querés probarla a ver cómo queda y la refinás y la refinás hasta comparar dos o tres ideas que estén bien desarrolladas y bien pulidas para comparar haciendo justicia y por suerte ese fue el caso de relatos y por otro lado también es algo que surge de ver la película vos ves la película y yo siempre digo que gran parte del diseño sonoro viene propuesto por el montaje el montajista es el primer diseñador sonoro es el primero que aunque no haga ningún trabajo de diseño en su banda en el avid en sus tracks de sonido de la forma en que corta la película nos da a nosotros del lado del sonido el pie para que hagamos determinadas cosas o para que no las podamos hacer en otros casos o para que hagamos otras cosas digamos cuando cortan la película ya lo hacen con una idea de diseño sonoro entonces nosotros normalmente levantamos esa idea y tratamos de desarrollarla de mejorarla y en algunos casos vamos por el lado completamente opuesto porque nos parece que funciona mejor pero en muchos casos simplemente de ver la película ya nos sugiere y lo que se ve lo que nos dice la imagen es que en este momento queremos cerrarnos en la subjetividad del personaje quitar los ambientes que a veces eso digamos ese objetivo creativo genera un desafío técnico a veces vos decís ah bueno acá quitemos todos los ambientes y que solo se escuche el diálogo sin foley sin ambientes sí claro pero el sonido directo tiene un montón de ruido de fondo por ejemplo no sé no me acuerdo puntualmente si era el caso de esa escena que vos me decís pero entonces bueno cómo haces para limpiar el sonido de fondo del diálogo sin que se note una reducción de ruido que arruine el diálogo si es demasiado fuerte o qué pasa vamos a doblar acá para poder tener absoluto silencio y al director le va a gustar que doblemos esta escena o le gusta el diálogo bueno son digamos ya muchas cuestiones técnicas y humanas que juegan en el camino pero pero nada en esta película nos pudimos dar el lujo y pudimos tener la suerte de tener los recursos para trabajar con mucha sutileza y además Damián no te va a dejar no ser sutil Damián va a ir al detalle al detalle que todo tiene que estar súper 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 pulido y pensado y está buenísimo digamos es la forma en que a mí me gusta trabajar estamos en Perito Moreno al 1100 son las 10 de la mañana propietarios del carro que estamos viendo que transporta kayak tienen guardado en este en este predio en la puerta estaba estacionada parte de la camioneta Hilux estamos viendo en el video turistas de Neuquén que se estaban alojando en unos departamentos al lado del predio donde estaba estacionada dueños del carro que transportaba los kayak ataron a la camioneta dejaron la su propia infracción y corrieron sin preguntarle a los dueños la camioneta primero para atrás luego para adelante hasta que la la chocaron con el poste de alumbrado como se ve en las imágenes los turistas habido a los a los ruidos salieron increparon al vecino de nuestra localidad que había atado la camioneta para correrla y le propinaron una serie de golpes y puños al vehículo que estaba en esos momentos que se mostraba el altercado varios móviles de la policía se hicieron presentes en el lugar con el fin de llevar tranquilidad y esclarecimiento a la situación en estos momentos se están haciendo las diligencias en la comisaría 23 denuncias están tomando los datos de las personas que sufrieron las víctimas de la camioneta la chocaron con un poste de alumbrado como se ve en las imágenes bueno se nos fue el cuarto y ante último programa del pacto copérnico dedicado a relatos salvajes nos espera un bonus track la semana que viene un último programa para completar las 10 horas de contenido dedicados a esta película creo que nunca se ha hecho una producción de este tipo ni en radio ni en televisión 10 horas de contenido todos casi todos los bueno los implicados en el proyecto el director productores el cast el equipo técnico la verdad estamos muy orgullosos de bueno de poder haber armado estos especiales para nosotros es importante que ustedes del otro lado disfruten de este contenido y sobre todo que sean los protagonistas los que hablen del cine de las películas y de los proyectos nuestra única tarea aquí es ser el vínculo entre ellos y ustedes y bueno aportar algunas experiencias propias de nuestro trabajo en la industria pero no queremos venir a ser nosotros quien haga los análisis de su dos y los protagonistas de cada uno de los proyectos agradecerle a mi equipo de trabajo maravilloso Salina Moyar nuestra productora que ha trabajado bueno a destajo para que tengamos todos estos entrevistados un lujo absoluto un lujo para Radio Cantilo y un lujo para el Pacto Copérnico también Rodrigo García Ferreira quien me acompaña siempre con estos cuentos maravillosos algunos escribe él algunos escribo yo su voz su cadencia y su forma de contar que bueno lo hace muy particular Alma Carrasco también quien hoy compartió su análisis de hasta que la muerte no se pare el corredor enmascarado que acompaña y apoya desde casa ya llegará a su momento de retornar con sus series Malvinas Soledad Ledesma nuestra maravillosa operadora a quien extrañamos muchísimo y amamos a Pablo Pedemonte este personaje increíble quien bueno también queremos muchísimo y extrañamos Hernán Mollón quien les habla y a Lucio Ferreira y Sergio Fiore que son dos tipos de fierro y dos tipos con unas mentes creativas maravillosas que nos han bueno vestido estos programas para que tengan un look más cinematográfico que tengan una linda semana sigan cuidándose y nosotros volvemos volvemos a indagar el lado más salvaje de todos nosotros el viernes que viene un beso enorme en paz